bueno bueno me ha llegado ya vais a ver bueno pues aquí están las dos tarjetas de memoria de 8 gigas cada una son corsa vamos a ir vale y de 3200 o sea que una velocidad tremenda ddr4 total 16 gigas para el ordenador pero además un disco duro ssd de 2 terabytes va a ir como un tiro por favor perdón no y y y y y y y el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.